A ver si esto se lava, porque se me ha caído al barro y esto... Es que... es que no... Venga, me atura muy en el culo un poquito, no servís para nada, no sé para qué me lo ha regalado... Dale, dale, dale... Venga, venga en el culo, quieres ver esto, ¿verdad? Para nada... Venga, apuente, aprende y te doy más de estas, chiquitines... ¿Qué grita la bruja? ¿Dónde está? Venga, venga... Banana, 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 banana... Venga, sí, la bonita, voy a enseñarte a pasear por aquí, tendrás que hacer varios procesos... ...dentro de la torre, entre ellos limpiar y cocinar... ¡A limpiar cocina! ¿Sabes crear algún tipo de poción? ¿Sabes crear algún tipo de poción o no? No, no, nunca... Venga, tendrás que aprender a mezclar el mejunje, ¿sabes lo que es un ojo de araña, chiquitín? No, no, se devuelve... Eh, bueno, sigue por aquí la banana... Eh, mira ahí está mi amiga, te la voy a presentar, eh... Ah, ¿cómo que soy tu amiga? Ah, sí, 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 somos súper amigas... Y no somos amigas si quieres te... ...retiro la casa... No, 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 sí, está perfecta, has visto que bien la cuido, está súper limpia... Ah, sí, un creeper... Bien, que me di cuenta de que el otro día tenías un mordisquito en una de las vallas... ...no te estarás comiendo tu propia casa de chocolate... No, no, qué va... Ah... Bueno, sí... Mira... Te presento a Rodolfo, mi nuevo ayudante... Eh, soy Rodolfo... Hola, Rodolfo... Es un Minion... ¡Ah! Es un Minion... ¿Un Minion? Sí... Y que... Y de dónde... ¿Que es un marciano o algo? ¿De dónde se ha conocido? No... ¿Nunca has visto la película de los Minions? Oh... No me acuerdo... Eh... Eh... Te contaré bien, eh... 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 ¿No te suena el nombre de Gru, mi villano favorito? Eh... No... Eh... Eh... Es un hombre que tiene una nariz un tanto larguilucha... Pues verás... Somos primos... No... De Gru... Ah... A ver... Pues no sé, no sé... Tu papá, díselo... ¿Cuál es mi villano favorito? Son como sus hijos... Le ayudan a hacer sus hechorías... Ahí va... ¿Y qué fechorías está haciendo ahora? ¡Nieh! Ahora este no va a hacer fechorías... Simplemente lo tengo como ayudante... ¡Nieh! 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 Ven aquí... ¡Nieh! 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 Sí... Sabe cocinar de todo... Comida italiana... Francesa... Española... Argentina... Boliviana... Mexicana... Uruguaya... Nicaragüense... Colombiana... ¡Nieh! Le gustan mucho las bananas, es lo único, disculpa, tengo que ir a hacer mis necesidades detrás de algún árbol, te importaría cuidarlo durante un segundo para que no se escape. Toma, para que se le vayas dando poquito a poco, mire como se levanta mi nariz, mira, es como se mueve, ha sido el mal que hay por aquí cerca, voy a hacer mis necesidades detrás de un árbol, ahora vuelve. No, 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 chocolate es para mi, para ti la vacuna. Yo cocino chocolate, cocina chocolate de tarta, cosas, cierra la puerta, ah, ese soy yo, mira, es como un muñeco en tamaño real. Uh, mami. Ah, bueno, a ver, aquí es el horno, en esta nevera tienes todos los ingredientes, uh, y tienes que replicar esto que tienes aquí. Como corre Pero si lo has mejorado Lo has hecho más grande Chocolate, bien, Minion Toma un platanito Banana Ay, Dios mío Esto es todo bueno No te comas mi cosa A ver, cierra la ventana Esto es malo Pero no rompas cosas A ver, vamos a llevarnos ¿Cómo se ha atravesado eso? Espera, Minion No lo líes ¿A dónde vas? Cerrado Tengo llaves Tengo llaves Oye, estate quieto Ven aquí Ay, Dios mío Qué pesados son los Minions Me había caído bien Pero ya no me gusta Minion Plátano Aquí estás Banana Plátano, banana Aquí, aquí No, banana ¿Dónde? Banana Ay, que se lo ha tirado todo ¿Banana? Oye, ya me tiene saltado Ven aquí Ven aquí, sígueme Banana, banana Me gusta la banana Ven aquí, ven aquí Ahí Oh, banana Eso, eso Dale, dale Vamos a ir a casa de un amigo Se llama Elía Amigo, amigo Elía Ah, sí De la nariz muy larga Oh Larga Te has dejado un plátano de minuto Oh, plátano, banana Banana, banana Ay, muy bien, muy bien Ahí, ven aquí Banana, banana, banana Banana, sí, sí, sí Come, come Ahí Yo soy la mamala de España Yo soy la mamala de España La mamala de España Ya voy ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la banana? Eh, una videoconferencia A ver Te traigo Toma por aquí No, no, que yo soy alérgico a esto ¿Qué dices? Ah, con banana Es majo Ah, no, no Que soy alérgico al plátano A la banana Ah, es que le gustan mucho las bananas Amigo, amigo Abrazo, abrazo ¿Qué es esto? Maldito que tú ¿Qué es? Abrazo 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 Ay, pero eso no es de una peli Eso ha dicho la bruja Pero me lo ha dejado para que lo cuide Y pues es muy pesado Entonces he pensado ¿Por qué no lo cuida Elías? Que seguro que como son de cinco de baño Ay, Dios mío Pero que no me muerda Espera que me está mordiéndose Ayuda Ayuda No me lo, banana Banana, banana No Banana, portate bien Oh, banana, sí, sí Banana, portate bien Porque bueno Vale Elías, ¿dónde estás? En la cocina No quiero que me muerda Yo bueno, yo bueno, yo bueno Que se porta bien, se porta bien ¿Quieres grabar un TikTok conmigo? ¿Quién es esa? Estoy grabando un TikTok de una canción Uh, van a aportar al otro mundo, ¿no? No Adiós a mi fuente de ingresos ¿Pues no harás? Sí, para todo lo que gana con eso lo meto en la ciencia Entonces tengo que ganar algo de dinero para comerse Me alimenta a base de refrescos No sé, esto parece muy incontrolables a él Yo no sé si Uhhh, casa Y si se le pasa algo, pues igual la bruja viene y se me quita la casa Casa, pisado arriba, mira, yo tiro Se va a tirar, se ha lanzado Y yo, yo, el ladito no me hago daño, no me hago daño, no me hago daño Ah, son de goma Lo que sé que quieres que haga Que me estás rompiendo todo No sé, me pego ahí con un palillo Escondido, escondido No estoy, no estoy Se me acaba de ocurrir la mejor idea del mundo Vamos a jugar al escondite Y dejamos que se pierda Ah no, que si no la bruja me perra Hombre, claro, yo no creo que te venga bien Hacer mal amistad con ella Vale, entonces vamos a hacer que se pierda Y te tiro a ti la culpa Y la bruja después ya se vengará contigo No, 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 yo no quiero problemas con la bruja Escondido, es banana, banana, banana Es que no sé cuándo va a volver a la bruja Toma, banana para ti, amigo Lo odio, es malo Toma, amigo, banana para ti A lo mejor le gusta, ¿te gusta leer o algo? ¿Qué, leer, leer, qué? No sabrá leer, ¿no? No, no creo, si solo tienes un ojo ¿Cómo ves las otras páginas? Mira, te gusta Mira, te gustan los dibujos Dibujo, dibujo, sí, sí, sí Mira, súbete Blu, 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 blu Mira, esto se llama World of Warcraft, ¿vale? Por cada 10.000 monedas que consigas Yo te pagaré un dólar Y con ese dólar podrás comprar bananas ¿Te parece? ¡Uy, yo conseguí dinero! Ala, ya está Ya lo tengo de Chino Farmer Ala, si estás usándolo para... Claro, para generar ingresos pasivos ¡Uy, objeto raro, mítico! Toma, trabajarás solo 16 horas al día, ¿de acuerdo? ¡Uy! Muy bien Ala, venga, vamos a trabajar Toma, 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 toma Yo tengo, tengo, tengo 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 Yo conseguí Yo farmear mucha tela Muy bien, dale unos platanitos, Sel Ah, pero Pero yo pierdo los platanos Sí, pero ahora vamos a comprar más con este dinero Y ya está Hágame, págame, págame, págame Vale Hágame, págame, mi dinero Ahora venimos a poner más bananas ¿Consigue 700 monedas de estas al día o te mataré? Venga Pero mi dinero, yo farmeo Ahora te lo da Vamos, Sel Uy, se hace 25 no hay coartas A la idea lo tenemos esclavizado ahora mismo Pero esta explotación no se enfadará a la bruja La bruja no lo sé Pero los servicios sociales a lo mejor sí ¡Mira, te pérdida! Sabes que tienes un problema, ¿no? ¿Cuál? Te vas a tener que ir a la ciudad del otro lado a por plátanos Eh, ya, pero tienes que venir conmigo Porque yo no puedo agarrar los plátanos, Sel Soy alérgico ¿Me acompañas? Bueno, vale Si no tenemos nada mejor que hacer Pues nada Vamos a buscar plátanos, ¿no? Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!